Los grupos ganadores del Segundo Concurso Nacional de Composición, Tradiciones y Fusiones Musicales, Propuestas Indígenas, recibieron sus premios en el Museo Nacional de Culturas Populares, como representantes de las lenguas nacionales con las que interpretan sus piezas. Integrantes del ensamble Cujipi de la Comunidad Mije de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, que obtuvieron el primer lugar en el concurso, señalaron que están muy agradecidos con este tipo de espacios. Estamos muy agradecidos, muy agradecidos y reconocidos por este tipo de espacios, que también están pensando en la lengua materna o que también están fortaleciendo estos espacios, porque nosotros también lo hacemos en nuestra comunidad y es realmente bonito ir a otro lugar y que también haya que sea como el mismo espacio donde se le dé importancia a la lengua. Entonces, esta forma de hacer música y cantar nuestra lengua es también una forma de preservar la lengua. La banda yucateca Yumil Motz obtuvo el segundo lugar con el tema Aquí Estamos, cantada en lengua maya peninsular. Por su parte, Nicolás Alonso López, integrante del grupo, afirmó que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra el 9 de agosto, es importante porque se han apoyado a los pueblos. Nosotros, descubrir esa parte indígena que tenemos todas y todos los que vivimos en este país y estar orgullosos de eso y llevarlo siempre presente. Creemos que, claro, la celebración de este día es importante para todos los que conformamos la banda y nosotros estamos representando a todo un pueblo aquí presente. Emocionados y agradecidos por el tercer lugar en el concurso, integrantes del grupo Purépecha Ireri de Erongarí, Cuaro, Michoacán, comentaron que el compromiso que tienen las agrupaciones es difundir la lengua materna mediante la música. Pues estamos también, digamos, aportando, ¿no?, un granito de arena desde lo que nos toca, que es la música, la composición de la música y estamos contentos de estar en este día representando nuestro estado, nuestra comunidad, nuestra gente, porque es un orgullo traer la lengua, pero también es una responsabilidad, ¿no? Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.